Vamos a morir todos chicos, pasadlo bien Venga, vamos Yo subo al camión, me voy a... Os he puesto, ¿vale? Quiero un minuto 27 Venga, salimos Tres muertos Hay que meterse por aquí, vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado con los huecos Tanque, 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 tanque por el camino Tanque por el camino No tengo nada para el tanque Hay que tirarle humo Mierda Vale, está nuestro tanque con el Stuart El antitanque que se centre también en joderlo Hostia, pre-cap Pre-cap de Rudejarás Cágate Hostia, perdemos Rudejarás Vale, acaba de reventar nuestro camión Era nuestro camión, ¿eh, Jota? Vale Vamos a meternos por la izquierda En la apertura del arbusto Qué mal pinta esto Y eso de que nos están snipeando, tío No me lo creo Vale, estoy tirando granadas Hay tres enemigos en Marca York Uno muerto Y que un Erged incluso un poco antes Nada, nada Que nos van a follar El Rudejarás ya Es un enemigo Por Dios Es una AMG, ¿eh? Está en el... Tienen también un tanque Mira, te he pillado donde está, ¿eh? Está aquí Vale Vale, hay gente al otro lado del arbusto Villarás, la apertura del arbusto Botaje, mira a ver si me puede liberar la apertura del arbusto Cuidado granada Hay que volverse a la defensa Una es la apertura, ser pole Vuelta pa' atrás Vuelta pa' atrás Vuelta a defensa de la partida, ¿verdad? ¿Verdad, el tanque? Ataque los oficiales Todos los shopping Todos los... Iros a defensa Hasta que seguremos bien el sector Tito el carajo Sí, en defensa Salí en defensa Me quedo yo aquí Son órdenes Sí, el guerrilla lo tiene Estoy acostado ahí Tiene suministro por detrás, ¿eh? Al sur No tengo vendas Tanque ligero Intentar ir por detrás Negativo Negativo, negativo Ya he matado a tu tanque Me he quedado sin vendas, tío Han abandonado el tanque, Duki, esto, no lo entiendo Vale, los que estáis en la defensa Cuando el mundo esté ya sin enemigos Entendáis, avanza los caminos Vale, es mi cuerpo En la... En la... Oh, vale, me lo he quitado Está muerto ¡Joder! Vamos a ir, pole Ábrete, porfa Tiene un cañón anti-tanque Porro, cañón anti-tanque en mi cuerpo ¿Te lo has cargado? Vale Eh, no No, no me lo he cargado Está ardiendo Vale Hay gente Hay gente Siguiendo el arbusto Voy Cuidado, cuidado El opi, ¿eh? Cuidado Cuidado, Cérpole ¿Es por detrás? Infantería, marca, King Mucha Jota, mira a ver si tiene una Sacher puesta al tanque Vale Cuidado, Potaje Cuidado al pasar por ahí ¿Cómo? Cuidado, cuidado No tiene, no tiene Sacher No tiene Sacher en el tanque Lo acabamos de comprobar Cuidado con la Sacher, chicos Potaje, podría disparar a la casa de tu derecha Marca, King, Infantería Están dentro y nos están campeando Tiro granada, Jota Vale, me la dejo yo también Tiro uno a la apertura Tiro bien Muerto Hay uno más Vendame, ¿me puedes vender? Tiene algo, ¿eh? Vamos a capturar Vale, Mr. Montero Estamos capturando, estamos capturando He dado algo He dado algo, pero no lo he matado Seguramente Salgo disparando, ¿eh? Buah Están capturando a lo nuestro Salir en el garrí más cercano Y seguimos por donde tenemos el OP, ¿eh? Hostia, hostia Acaban de quitar Acaban de... El garrí ¿Dónde está el garrí? Lo han quitado Necesito suministros, ¿eh? Sí, es que están ahí Están al final de la calle ¡Douglos, tienes al final de la calle! Miraos Está muerto Necesito los suministros Garrison del norte, repuesto Villar, métete Por aquí, por la izquierda Voy Voy Enemigo de justicia eliminado Buena Cuida de villar a tu derecha, ¿eh? Voy a lanzar humo Sí Está en la carretera ¡Hola! Vale, vale Aguanta, aguanta Aguanta que creo que no nos puede dar Le he lanzado humo Pero no sé si va a cubrir Lo han destruido Vale, vale Pues avanzamos Granada Gente, gente en el granero Tiro granada, Jota Vale Sí, ahí Justo ahí, ¿eh? Por la derecha, ¿eh? Del tribal Sí Que sé que si me levanto aquí No veo cabezas No he visto a nadie Vamos, Jota Vamos a intentar abrir paso Eh, eh Aquí tienes Thompson Pegado Vamos por detrás Pillar Vale, Hato Vuelve un poco para atrás Y recoloca destacamento Donde lo acabamos de perder Eh, lo he hecho con mis suministros Todavía tenemos cooldown Si quieres un Tiger Te lo puedo poner Necesito suministros, ¿eh? Eh, yo estoy pensando En poner una Satchel En ese arbusto E intentar entrar después De la Satchel, ¿eh? ¿Dónde está? No tengo No tengo munición Ah, vale Habían tres tíos por ahí El Garry que puse a Altri ¿Eh? Una escuadra Espera Tres tíos Una media escuadra Uno con la valesa Me lleva a alguien con la piña ¡Wow! Que cascazo le he metido con la pipa A 100 metros Voy yo, voy yo Que voy sin munición ¡Olo! Os viene uno por la espada Cuidado Vale, NERCO Quiero que con tu squadra Intente irnos Lanzo con Guardia Nord ¿En el punto? Sí, marca 76 La carretera Vale Cuando pueda Vamos a intentar Poner humos y para dentro ¿Vale? Sultán, ¿podéis construir ese Garry? ¡Oh! Ahí va desde el arbusto frontal 130 ¡Ah! No sé cuántas veces he muerto ya Pa' atrás, tío ¿Dónde te lo ha tocado a un enemigo? ¿Batería? ¿El 76 sigue ahí? Marca Eh... Vamos a tener que hacer redeploy otra vez Tanto por supuesto Porque ya no tengo Me pueden enviar a ti Pero es que si seguimos poniéndolo ahí Nos lo van a seguir quitando Nos venía un tío por el opi Me lo he cargado ¿Dónde coño tendrán el opi? Este hijo de puta Sí, tío Vale, le tienes infantería adelante ¿Es una is el pole? Hay... Hay tres personas más, ¿vale? Eh, no Era una mujer De ese lado Salgo con Sachsen, tío, también, eh Oh, Sachsen en el... Le están disparando a nuestro Tiger, tío ¿Qué coño está haciendo la gente? Esa la puta granada, tío En mi cuerpo está el Garni, eh Cuidado con la Sachsen Que le faltan segundos Antitanque marca King Cuarto Buena Se acaban de cargar a porro, tío Ahí hay un hijo de puta Volvemos a nuestra zona de ataque La Sachsen que no paren, eh Nos tenemos al lado del rato Marca King Infantería Me muevo Garry del norte otra vez atacando Es que nuestra misión es cruzar la calle O sea, tenemos que morir 500 veces Pero hay que cruzarla Hay que tirar ahí granada Leta, la has conseguido eliminarse ¿No? No, lo han movido Ahora a los desplazos Creo que hay unos Sachsen, eh ¿Dónde? Eh, donde siempre Me la está poniendo Villar siempre Vale Muerto Vale, artillería ¿Me ha puesto? No tenemos al lado Yo no tengo Sachsen Voy pa' allá Voy pa' allá Tírale humo, tírale humo, Villar Tan solo tengo uno Lo lanzo en la carretera a la derecha ¡Hola! Villar, vamos a intentar esto ¿Por cuál? ¿Por cuál de las dos? Por la apertura de la izquierda Vale, espera, espera Déjame aquí Marca Jig Exalta El 76 Eh, OPI ahí en el pin No tengo granada No hay nada No hay nadie Pasar, pasar Están en el OPI Pongo Sachsen en el cañón AT, eh Solo que la he caído ¿Vale? Granada, granada, granada Gente a la derecha, gente a la derecha Sí, sí, sí He matado uno Acaban de disparar a nuestro ataque Mirad de marca de ataque ¿Qué? ¿Qué te atras? Un escopeta ¿Este tío de dónde sale? Va saliendo tan chico central ¿Lo tienes? No Me mata Me tengo que curar Granada Estoy contigo, estoy contigo Oh, satchel Han puesto una satchel No es una granada de satchel ¿Dónde? ¿Dónde? En adelante ¡Hola! ¿Pero dónde están ellos? Al final Al final del camino ¿Te acuerdas dónde estábamos antes? Sí ¿Vos sabías la puerta belga? Pues ahí De ahí sale Harry Sí Detrás justo de la puerta belga Si tiene martillaría Puede disparar a la puerta belga norte Marca King Ayuda, Jota Han salió Han salió en mi ping, tío En donde el humo Cuidado Cuidado la apertura derecha, Jota Cuidado aquí ¿Otro fuera? Están respawneando ahí, eh Me va a matar la carretera principal Claro que sí En mi cuerpo, vale, está muerto Claro que sí No se puede salir del OP, eh Lo tienen pillado Marca de ataque está limpia, Alfred Vale, volvemos a tener un... Quitando Gary Quitando Gary del norte Nos quitan OP Gary fuera Eh, pongo OP, pongo OP 76 No puedo, no puedo Tengo gente Está campeado el OP, eh Ten cuidado Nada Nos me han quitado Dame un segundo, dame un segundo Lo intento poner Pero ya sabéis que es una locura Sí, sí, sí Ya está Sí, flipa Rápido, rápido, rápido Hostia, no lo han pillado Me cago en Dios A ver si lo meten en eliza Que estamos capturando No, no es eliza No es bueno, tío Nos están tirando a granada Donde teníamos a OP O sea, perdón Nos están tirando a granada Le acabo de dar a uno Con esa granada Vale, quien muera Se va a Rudejaras, eh A tomar por culo No han quitado el tallo Tengo gente aquí, eh Gente aquí, gente aquí Ah, la defensa Bueno, me tengo que quedar yo Aquí Folla el Tiger Por la carretera principal 76 Están enviados Pillar Vamos a perder Puntos Ya, sí Es que no he muerto En ningún momento Ni nada Nosotros 76 Aquí Ya, 276 Han tapado la entrada Lateral Ya, ya, ya Ya sé que lo perdemos Bueno, vamos a entrar eliza Estamos capturando nosotros Aquí Nada Lo perdemos ya Buah Es que aquí la hostia de peña Donde estoy yo, eh Vale, en el corte, punto Putado No Recuperando, recuperando Recuperando Voy a buscar el garril Es que estáis en auspicio Yo, yo estoy quitando opi Allí, en el pin Ah No, ahora sí lo hemos perdido Me cago en Dios No, esto ya pinta muy mal Api, ¿se pueden venir a mi escuadra? Eso es por le mantente en el ataque Hasta que caiga ¡Hostia! Uf Madre loco, eh Ya ves, tío Tan que es en el último punto Hay que llegar ya, eh Buah Venga, hostia Eso que más a mí me ha matado No es un tanque, eh Cuidado, cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda, Duke MG muerto A ver, todas las escuadras Que no estéis En Rudo Aras En posición anti-aria Saltar Cuidado por la izquierda Por qué coño hay un tanque Ya está en el punto, tío Están metidos en el punto Están metidos en el punto, ya Están en las pincheras ¿Tenemos bombardeo? Ahí había otro aquí Negativo Wow, wow, wow Nah Esto está ya perdido Su puta madre Dios Si lo metiéramos en list Aunque fuera cinco segundos Tío, sí podríamos Nos están bombardeando el Gary Me he cargado dos ahí Al final de la carretera GG Vaya desastre GG Vaya desastre de partida, tío Flipas Pues qué mal, tío ¿Qué ha pasado, loco? No lo sé No tengo ni idea Toma, ya empezó la vacación, eh Si no he matado una mierda, tío 15-18 Me has matado cuatro veces Un páncer de Grenadiers